¿Quién es esta perrita tan guapa? ¿Quién es esta perrita tan guapa? ¡Es mi bebé Winnie! ¡Es mi bebé Winnie! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor chita mamuena! ¡Buenos días! He pillado a Fran con la boca llena Está comiéndose una tostadita ¡Buenos días! Con un zumito y nos hemos quedado a dormir en casa de los papis de Fran Y aquí tengo yo mi tostadita Y mi zumito ¿Y hoy qué es? Último día del año Hoy es Nochevieja 31 de diciembre Y hoy fuimos a ver Star Wars Rock One de Star Wars Sí Madre mía Está muy bien Está muy bien, está muy bien Estamos quedados Estamos quedados La vida Está muy bien la peli, la verdad Y luego llegamos aquí a las 12 y pico y nos pusimos a ver otra peli De miedo, de Robert De Niro Y nos acostamos a las 3 y pico de la mañana Escondite se llama Y ahora estamos valorando si ir a comprarnos algo para ponernos el día de Nochevieja Hoy O sea, hoy o no Porque temprano, vamos temprano Son las 1 menos cuarto No sé Vamos a ver Que valoramos Nos da tiempo Buenos días Carabeluchis Que yo nos he saludado Madre mía Ahí estamos Ahora son las 3 o por ahí Y nos íbamos a ir a Sevilla Nos íbamos Bueno, estamos en Sevilla Nos íbamos a ir al centro comercial A comprar para ponernos en Nochevieja Y eso como os hemos dicho antes Pero más temprano Y comíamos allí Al final como se ha hecho muy tarde Vamos a comer y después vamos Para ver si encontramos algo Vamos Si no encontramos una Yo tengo que ponerme Pero También por dar una vuelta No meternos directamente en casa Ya Así que Como Laia no está Porque ya hasta el lunes está con su papi Pues estoy como Pues ya que voy a hacer en casa Si no está rubia No está rubia En fin Así que nada Y mi suegra está haciendo la comidita Y Fran está viendo Estaba ahí de chacha Y digo voy a saludar a los carameluchis Que hoy no los he saludado En todo el día Ayer estuvimos en eso Estuvimos en el cine Estuvimos ¿Qué hicimos ayer? Ayer hicimos un montón de cosas Ah bueno Estuve con mis amigos Que vinieron a mi casa Bueno Mi amiga Mari Carmen Con el marido Juan Hilario Y los peques Estuvimos tomando café Vino mi amiga Marisette También con Con el marido Y la niña Mi sobrina Martina Y después también vino La amiga de mi madre Carmen Acevedo Estuvimos todo Toda la tarde De cotorreo En casa de mi madre Todos hablando ahí Desde las cuatro y pico Hasta las ocho y pico De la tarde Y me lo pasé súper bien Porque tenía muchísimas ganas De verles Y la verdad que Echamos una tarde Súper súper buena Y el Aya se lo pasó Súper bien Súper súper todo El Aya se lo pasó muy bien Con los niños Con Andrés y María Que os mando un besazo Muy fuerte desde aquí Que además son súper carameluchis Ellos y decían Ay como ayer no grabé Y decían Ay no has grabado Yo quería salir en el vlog Más lindo Y nada Ayer un día Fue súper bueno Fue un día muy bueno La verdad Nos lo pasamos muy bien No grabé nada Y fue como así Como de desconexión total Y la verdad es que El día que no grabo Me siento así como rara Y es Todo momento Voy a coger la cámara Y digo Ay no que hoy no Que hoy no hay vlog Y nada Así que Así que ese es nuestro plan Hoy comemos todos juntos En casa de mis padres Va a ser divertido Y Fran está diciendo Que quiere hacer el maniquí challenge El maniquí challenge Vamos a ver si nos da tiempo Y lo hacemos Vamos a ver Mira que trae Fran Aquí Qué difícil Cuidado 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 No puedo No puedo Mirad El peazo Rosconazo Rosconazo Calité suprema Sevilla tiene un color especial Sevilla tiene un color especial Me hace fresquete Me hace fresquete Que se me están cayendo Los moquetes Ahora no encuentro un pañuelico Cuidado ¿Qué coño? A todo el mundo se le caen los mocos ¿Eh? El móvil Me dice todos los días Te quedan dos días para volver Ay verdad Te quedan cuatro Te quedan tres Qué pesado Te quedan tres días Te quedan tres días para volver Te quedan tres días Mi, 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 mi El C Te arruinó las vacaciones Es como pringao En dos días te vas ¿A dónde te quedan cuatro días de vacaciones? Te dice Te quedan tres días para volver Ya ves chaval Además que es verdad Ay 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 que bravo grande Carameluchis Muchas habéis dicho Que Que es malo teñirse embarazada Que no sé qué Que por cómo me he teñido Que si Manuel sabía que yo estaba embarazada Evidentemente Manuel sabe de sobra Que estoy embarazada O sea Y Y segundo Que yo no me he teñido O sea Yo lo que me No me ha tocado Ni siquiera la raíz Yo me he echado mechas Que no me han tocado la raíz Pero aún así Lo de los tintes Es como un poco mito O sea Que te metes en internet Y te dicen que Es bacala y tal Vamos Que no está comprobado Que eso sea Evidentemente Nada que sea así como muy Que eso tiene muchos olores Y tal y cual No Bueno O sea Si no te tiñes mejor Pero vamos Que Que lo que yo me he hecho Ha sido mechas Y que no me roza Si quiero el pelo El cuero cabelludo Es más Le dije yo Me Porque ahora Hay un tratamiento Que es de la No sé qué Plastia No sé qué Cómo era Cómo dijo Frank Que en total Que te pone el pelo Super liso Bueno que es como La lisa de japonés Pero con este tipo De tratamiento Te puedes Ondular el pelo Si quieres también O sea Aunque se te quede el ácido No te mata Todo que se te queda así Y entonces Le dije yo Ya pero Las fibras Claro Por eso te deja el pelo liso Y este tratamiento No Pero aún así Que me lo podía echar Ah y eso Y le dije yo Vale pues Yo ya cuando tenga el bebé Me lo he hecho Y me dijo Pero no Eso no es malo O sea Que eso no te toca Vamos Que puedes echártelo perfectamente O sea que O sea que sí Lo que yo ya no sé Es que si un tint Y lo que me he hecho Yo también Podía hacerlo perfectamente Lo que yo ya no puedo decir Es si un tint en plan Que te echas el color Y tal Desde la raíz Y te lo dejas ahí un rato Y tal y cual que sea Bueno Pero es que a mí Como no me ha tocado Ni siquiera la raíz Ni con las mechas Porque las mechas No me las ha echado ninguna Desde arriba del todo Sino que me han quedado Como un poquito ¿Sabéis? Entonces Ya no puedo deciros yo Si sí o si no Vamos Si es malo teñirse o no Pero yo recuerdo Que leí En internet Como que Era un poco No mito Sino de estas cosas Que como lo de pintarse las uñas O sea que básicamente Son cosas que no Tienen Ni pie ni cabeza Ahora mismo Pero bueno El olor a quitar esmalte Y tal O meterte en un sitio Exacto O meterte en un sitio Donde están Cerrados Que están haciendo Lo de las uñas Y eso que eso no Pero básicamente Es que te puedes intoxicar Más que nada es por eso Que tampoco es bueno Hacértelo sin estar embarazada O sea Que no Esto Total Esto La broche Que es que me voy acordando Lo que me vais diciendo En los comentarios Y es que si no os tengo Yo uso sin acetona Tenéis que Eso que me preguntéis Muchas veces lo mismo Y así lo digo aquí Y ya está Pues si no También habéis preguntado Por 13 Que 13 Ya sabéis que está con una nani Y hoy me habéis preguntado También si sabemos algo de 13 Si la nani no se escribe Y tal Y sí Y dice que está perfecta Que no se echa mucho de menos Porque lo nota Porque se va Cuando entra la mujer en casa Se pone toda mimosa Y dice Os tiene que echar mucho de menos Porque me veo a mí Y ya se pone toda Así que sí Ay Mirad que sol Más bendito Y ahora llegamos a Londres Y menos 3 grados Pone Menos 3 grados Menos 3 grados Si toda la semana Eso el miércoles Menos 3 grados Y luego toda la semana Menos 1 grado Eso sí Sol Sí bueno Entonces por eso hace frío Claro Bueno pues Prefiero así Vaya Sí bueno No sales de casa No sales de casa Te está entrando el sol En la ventana Si sales de casa No tienes más remedio Que salir Ya 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 Pero bueno Digo lo justo Salir para lo justo Y necesario Que hay que comprar Que hay que llevar A la calle al cole También el otro día Subir una foto Ah bueno Porque hoy vamos A hacer las compras De última hora A la tienda Vamos La compra de última hora Que nos vamos a mirar Algo de ropa Y el otro día El día de Nochebuena También Muchas os enfadasteis conmigo En Instagram Porque decía Que había dejado las compras De última hora Y muchas me dijisteis Eh Ah ya te vale Noe Porque con toda la gente Que hay trabajando Allí Con gente como tú Hace que la gente Sabes lo que digo O sea Básicamente Que toda la pobre gente Que está trabajando En días como hoy Pues yo he sido De esa pobre gente Pobre gente Muchos años Que ha estado trabajando Día de Nochebuena Día de Nochevieja Día de Reyes Y tal En sitios así Y a mí A mí personalmente Prefería Que hubiese mucha gente Porque así se me pasaba Antes el día Porque tú vas a estar De todas maneras En la tienda Y vas a salir A la misma hora O sea Eso chapas Y se acabó O sea Que eso no Porque haya más gente Te vas a quedar Hasta el último Ni nada O sea Tú a las seis cierras A las seis cierras Y ya está Y es mejor Que haya más gente Comprando Porque a mí Por lo menos Yo prefería Se me pasaba El día volando Ahora como no hubiese nadie Era como Y ya empiezas a darle vuelta A la cabeza Y toda la gente En casa Y porque no sé qué Así que Por eso No lo hago En plan Porque yo digo Porque Trabajo en el que no No estés Muy alta Eso es lo peor Si te pasan las horas De tenis Exacto Es más entretenido Cada hora Que si yo sé Que es que esa tienda Abre porque Pues digo yo Joder Pues no A ver si va a abrir solo Pero como sé Que las chicas Y los chicos De las tiendas Van a estar igual Porque yo he estado Muchísimo tiempo así Pues Pues don't worry Be happy My friend ¿Sabéis? Que el tema De sacarle Defectos a todo Yo voy a proponer Que este año Seamos Menos juiciosos ¿Se dice así? Sí No 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 enjuiciar Tanto ¿Eh? Juzgar Juzgar eso Juzgar No juzgar No juzgar No juzgar Tanto a las personas Porque cada una Es de su madre Y de su padre Con sus vivencias Con sus Pajas mentales Sus historias Y entonces Pues Lo que tú has vivido Y lo que tú has experimentado Es una cosa Lo que otra persona Ha experimentado Es otra Como se ha criado Como su manera de pensar Pues No hay que No hay que No hay que juzgar A las personas Sin conocerlas realmente Y saber Por qué hacen las cosas Y cómo Sea lo que sea Sea lo que sea Absolutamente lo que sea Porque yo Muchas veces Me quedo alucinada Con Cómo Cómo la gente Se pone a criticar Y a juzgar a las personas Sin conocerlas O conociéndolas Por unos vídeos Y tal Pero no digo por nosotros Que nosotros tenemos Canelita fina Somos la canelita fina Del Youtube Nuestros seguidores Son la canelita fina Del Youtube Porque Vamos No nos podemos quejar Para nada Pero Cuando veo a otros Que igual cualquier cosa Y les machacan De esa manera Y yo digo Dios mío Es que Aunque yo pensase De otra manera No se me ocurriría Ponerme ahí A juzgar a una persona Así Es que Vamos a ver Pero es que no se me ocurriría Imagínate Tú vas por la calle Y ves a una Con Yo qué sé Con un Mojón aquí en la cabeza Y te pone ¿Dónde vas? No le dices nada ¿No? Dirás Pues por algo Llevará el mojón en la cabeza ¿Sabes lo que te quiero decir? Te puede ver Sonar raro Y tú en tu interior Dices Esto qué raro Esa con un mojón en la cabeza Vale Hasta ahí lo entiendo Todos somos así Pero Pero lo que viene siendo Es decirle Pero lo que haces Porque no sé qué No Entonces Vamos a ser un poco más tolerantes Este año Carameluchis Vamos a intentarlo El reto Si los carameluchis sí Digo en general Todo el que ve los vídeos En general Vamos a No Yo creo que todos Tenemos nuestro puntito Hasta yo Yo también me voy a proponer Ser más tolerante Este año Voy a bloquear a menos personas Este año Eso depende Si son más tolerantes O en el YouTube ¿Sabéis? Vamos a ser más tolerantes Este año Un poquito más Yo la primera No, mi propósito Para el 2017 Ser más tolerante Tolerante Porque yo No juzgo Que si tú me dejas Un comentario negativo Así en plan Insultándome Cualquier cosa Yo no sé Yo te bloqueo Voy a intentar Un poco más tolerante Pero tú no me insultes Entonces ¿Sabes? Un fiti fiti Bueno pues cierran a las 6 Así que O me queda algo bien De estas 3 cosas O No estoy hablando Con la cámara ¿Pero al decirte con qué? Me he cogido este vestido Para probármelo Pero no sé cómo me va a quedar La cintura El problema es con la cintura Que si me da la barrera aquí Como que va a ser que no Este Esta blusita Así como esta camisa Así De brillantina Y luego este Este otro vestido Que es igual Parecido a este Vamos a ver cómo me quedan Amigos este es bonito Este es bonito Me gusta ¿Te gusta? Sí, este sí ¿No? No Este no me gusta Pero es que de verdad También es que El cuerpo Botijero Con barriga Es que Vamos Pero este no Que no que estoy grabando Coño Dígale a los carabaluchis No te esperaban aquí Pero se ha venido un ratito ¿Verdad? No puede estar sin nosotros La rubia ¡Ay! Y sin su musical Mira a mi abuela ¡Aulita! Ya está mucho mejor ¿Verdad? Sí, ya estoy bien Ya estoy bien Vente conmigo Venga conmigo Vente conmigo Mirad carabaluchis Ya me he peinado Me he vestido Una muñequita Mi abuela dice que parezco una muñequita Y digo que parezco una muñeca botijo Con la barriga A ver Una muñeca botijo Vení La lanci, la lanci ¿Qué te pasa? Mira lo que está bien Está haciendo mi abuela Un clásico Y aquí está Ciaroche Que está haciendo ¿Qué? Las piruletas Las piruletas Está haciendo piruletas No se ve Ahora las enseñamos No se ve mucho Agarra la cámara Que vean los carabaluchis miluk Mira Mira las piruletas Mirad que darucis Olé 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 Mirad Soy una embarazada sexy Engarra no tenía otra cosa y unas medias que he comprado medias arriba la guardia de la guardia este es el vestido que me he cogido en para el super mono me encanta el puño ha sido estaba para mí yo lo único que me daba miedo era que el vestido veía bueno en realidad es que no es así el vestido creo el vestido creo no el vestido es como más así pero yo me aprieta justo la mitad de la barriga entonces yo lo he tuneado pero subido así para arriba pero bueno que está bien está bien así que así voy a recibir el año nuevo de fran has planchado la camisa no la que no está arriba donde está la camisa no no pero no la he visto voy a bajarle la camisa que me ha dado una con las camisas no le gusta ahora ninguna camisa bueno os voy a decir no se ha querido comprar una camisa con puntitos porque dice que en la cámara se ve mal y digo la madre que te parió digo fran chiquillo mi alma la camisa eso que en el blog tampoco el que este se crea que está en la televisión ahora va a dar total que anterior tenía que ser una camisa lisa o con manchas más grandes o sea se ha puesto una que era buenísima con unos petit rojos o no colibrís pero decía que era muy dura la camisa como muy recta muy tal luego se quería comprar una que era que parecía una camiseta era camisa pero de tela de camiseta si es que estoy muy cómodo y digo maricoño un poquito arregladito un poquito arregla un poquito arregladito el día de noche vieja y al final se ha cogido otra que le queda muy bien y dice que te gusta esta por venga me voy a coger esta por ti es por ti es por ti yo mi cara paredura es verdad voy a coger la otra ahora es que la otra me parecía una camiseta vamos es que es una tigarra es que la puerta es verdad pues venga te voy a prender yo por ella cojo una camisa que no me gusta mira mira la mentira porque a mí me gustaba la de los la de los petit rojillos entonces no coger lo que todos son que yo quisiera hay que ser un poco patiente pero a mi también a ver que cada vez la tienes y ahora vienen mis suegros y mi cuñado y nada le has dicho a tu hermano que traiga el póker pues recuérdaselo otra vez recuérdaselo otra vez bueno como no me había lavado el pelo hasta hoy hace dos días pero no sabía cómo me iba a manejar yo el pelo así cortito pero la verdad es que me encanta como como me lo he planchado y como se me queda así que estoy súper feliz con mi corte de pelo creo que ya no me lo voy a dejar más largo nunca más me lo voy a dejar ya esta medida forever porque cuando pueda me voy a hacer mi alisao ese japonés o mi alisao del otro y así siempre lo tengo así planchadito y arregladito qué opináis carabeluchis y aquí sigue la rubia haciendo musicali ella así ay qué cuellito más bonito tienes qué cuellito más bonito tienes venga ya estamos todos eh ya estamos todos mayonesa ella me va a tomar mayonesa nanino 911 no ni hacer haya hecho un pudim de pescau1 para pescau1 no de pescau1 madre mía la carne y la carne o la carne mira ya está y y la carne mira mi madre ya está presentable no madre y ya te puedo grabar, ¿no? Sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Que no quería hacer salir en pijama. ¡Ja, ja! Madre mía, madre mía. Mirad, y aquí está mi cuño y mi suegro. Hola. ¿Ha ido mi padre a por algo para ponerla ahí? Sí, ha ido a por el lado. Es que estamos preparando... Cuatro puntos de... Ah, de silicona, ¿no? Claro. Es que tenemos este fotocall, pero resulta que venía así como muy doblado y mi padre lo va a dar con esto, lo va a tunear. Lo va a cortar y lo va a poner ahí. Para pegarlo así. La cirantita. Claro. Lo va a cortar para ponerlo ahí. Y es mejor porque así se queda más rígido. Claro. Para luego hacernos una foto porque está papá me parece fuera. ¡Ay, Panchito! ¡Ay, mi niño guapo! ¡Ay, mi niño guapo! Porque está oliendo la comida y es que él ya no puede con su vida. ¿Eh? ¿Dónde está? Ah, esto, mirad. Madre mía, qué pinta. Tiene una pinta... Vamos, yo he probado la carne de dentro y está demasiado buena. Mmm, y las rochetitas esas que ha hecho Fran. La mesa puerta desde... Mirad, así ha quedado la mesa. ¡Uh! ¡Ay, el patriarca ahí con la chimenea! Y raya real de fondo, de villancicos. Y aquí tenemos... ¡Buah, madre mía! ¿Cómo nos vamos a poner de langostinos? ¡Madre mía! De gambones. Y una vela... Una vela verde porque mi suegra dice que da buena suerte una vela verde, ¿no? Para la salud. Hay que poner una vela... ¡Salud! 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 Como los huevos. ¡Salud no ha venido! ¿No ha venido? No ha venido. Tiene que venir todavía. ¿Qué? ¿No la has abierto? No. ¿Dónde está...? Vamos. Ya. Pues vamos a sentarnos a comer. ¡Manyare! ¡Conectamos! ¡Que conectamos con la igartiburu! Vamos a poner las uvas. ¡Que se nos va la pilta! ¡Se nos va la pilta totalmente! Cuando nos hemos dado cuenta son menos cuarto. ¡Cuidado de qué plan! Aquí estamos. ¡Eje, Virval! Ya van a conectar. ¡Conectar! Hoy tenemos uvas sin hueso. ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¿Qué? Vimos una chaqueta así en el Zara en negra y le dije ¡Fran, cómbrate esa chaqueta! ¡Contarla, montarla! Se llevan un montón. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Que conectamos con la Puerta del Sol! ¿Dónde ha salido mi madre? ¿Eh? ¿Fa arriba? ¡Conectamos! Mirad. Mirad. El postre... El segundo postre. Mirad, ya tenemos listo el fotocall. Ya tenemos listo el fotocall. Me lo he comido yo una. Es gracioso porque aquí... ¿Hay doce? Al final no hemos hecho el maniquí. Ay, no hemos hecho el maniquí chalen, es verdad. Bueno, el año que viene. No se va a tener un... A ver, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Vale, perfecto. Esta sí. Ay, mira mi Gartiburú, qué guapa. ¿Ah? Ella sí. Ella me lo que hace ya, ¿no? Ella es chico de cómo va a ser gote y la otra. Pero me lo que hace Gartiburú y ya, ¿no? Sí, no sé. ¿Ves? No come uvas, mi abuela. Ella dice... One, two, three, four... ¡Ja, ja! Primero la guarda. Mira. ¿Qué bien? Me ha hecho pareciendo la Coca-Cola, ¿eh? Pero él no sabe. A la Coca-Cola no aguda, ¿eh? ¡Cara Coca-Cola no aguda! ¿Ya? Ahora. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! Ocho. Miel del cacharrito verde. Nueve. Diez. No, joder, no. Once. Y doce. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Solviendo la pinta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala, cuatro minutos juntos! ¡Hos hermanos con la vida! ¡Pedamos bien,edamos bien! ¡Gracias,guracias! ¡Hala,ala! El full es que sean dos cas, dos cas no, dos de una palo y tres de otro, pueden ser dos siete y tres cuatro, lo que pasa es que cuanto más número tengas, si tú por ejemplo tienes un full y Manoli tiene otro full y ella tiene de ases y de no sé qué, ella va a ganar. El color es que todas las cartas son del mismo, tengo el orden, pero que todas las cartas son del mismo color, del mismo esto, del mismo símbolo. Después la escalera es una escalera, ¿no? De números da igual el... A mí me van a darle duro ahí. Qué mujeres. Vamos a ganar ahí todo, eh. Aquí estamos preparando... ¿Quién quiere bailes? A mí me vende fósforis. ¿Esto cuánto eres? Papá estás muy bajo, ¿por qué no coges esta silla mejor? Yo se lo he dicho... ¿Sí? No, quiero yo bailes. Yo quiero otra cosa. Ah, vale, vale. Ahora te traigo, ¿qué quiere usted, caballero? Me caña aquí. ¿Qué quiere usted, caballero? Aruf. Aruf. Que vienen pisando fuerte. A estas le han dado 500 euros de valor. A esta, 100, 50 y 25. Madre mía, solo nos habéis dado dos de 500. Me voy a poner 200, creo. Nada, 200 ahora, ¿ya nos habéis bajado? Bueno, 500, ¿eh? 500 es mucho. Ahí vamos, ahí a lo duro, nosotros somos duros. Total, si no, vamos a poner dinero. Vamos a poner valor, Diego, nos va a quitar valor. Y esta es... Que me veo. Esta es mi alma. Y esta es la casa de Manoli. La hemos subastado. La hemos subastado, no, pujao. ¿Cómo se dice? Ay, ay, ay. No, pujao tampoco. No, se dice... La hemos perdido. Da igual, ya. No, cuando llegué hasta abajo, me voy a la cama. No, cuando llegué hasta abajo, me voy a la cama. Limochero. Y hay pacharan de andrinas de... Andrinas de... Puede ser buenísimo, eh. Sí. Yo quiero... Sí, ese es buenísimo. Bueno, a ver dónde acabamos. A ver quién gana. Ne trae una hora. ¡Porque yo tenía una prima! ¡Que la hicieron en ropa! ¡Primita! ¡Aaaaaaaaaaaa! ¿Qué? ¿Como se ha pasado? Tira los ojos, luego se me voy a dormir. Hájajajaja ¡Dame en ropa! ¿Quién died? ¡La vela! ¡Aaaah! ¡Venga! Que voy. No, esto es muy bien He estado intentando hacer un mannequin challenge Y mi padre no para de reírse Es imposible, vamos Es imposible Me duele la barriga Toma 32.280 Esto es un challenge Venga Paco Venga, respirad Venga, que va Venga, que va a parar de ser muy seria Es la que va a parar de ser muy seria Es la que va a parar de ser interpretado Y así Uy Dios mio, que calor Venga, esta es la ultima Venga, la definitiva Venga, Paco Venga, Paco Hey, señor ¿Va? Empezamos, eh Vamos a hacer el challenge Cierra los ojillos Venga, venga, seguimos, seguimos Ojo Venga, vamos a hacer el challenge Venga, vamos a hacer el challenge Ojo Empiezo por mi padre. No, podríamos ser actores de ninguna manera. Venga, Bajo. Venga. Pues cállate, cojones. Claro, porque si me dices... Venga, vamos. No, no, no. ¿Qué es eso? Por el principio. Por el principio, vamos a quitarlo del medio, al principio. Es que esto es un plano secuencia Esto tiene que ser todo a una Aquí no hay cortes Ay, qué buena tela No se puede, no se puede Ay, no, no El perro no cantó El perro no me hagas esto Oye, ponese No Casi lo conseguimos Es imposible Estás con la boca abierta y sin pestañear Es imposible Hay que pestañear Ya está, no se puede Lo hemos intentado La última vez, que esta vez ya así Ya así, venga, venga Haz así, haz así Y ya está Y piensa en negativa Venga así, vale, ya está Así es Shhh Joder, chaval Es muy lento Es el mayor fail de Manequin Challenge de la historia Lo hemos intentado No hay manera Todo no se puede en esta vida Pachito es mejor Pachito y mi abuela Los dos mejores Los demás imposibles Son castanales Ya no sé, eso ha liado ¿Qué ha tocado? ¿Qué no ha tocado? Esto todavía no vale Venga, venga, a jugar No, esto era lo puesto Y os van a hacer paripe Ah, tú haces nada, ¿no? No Y mi abuela yo roncando también La abuela se ha metido muy bien en el papel Papi, sobre todo Qué malas cartas Dios mío Ha sido la peor La vez que he jugado Al póker Y me han salido tan malísimas cartas O sea, una cosa malísima Yo me voy mañana al casino directamente Sí, porque has tenido una suerte Que vamos, ni un quebrado Uy, madre mía Pues nada, Carameluchis Que son las cuatro y pico Y nos vamos Ya se han quedado mis papis Sí, se acaban de ir Y nada, vamos a cerrar el vlog Porque, bueno, si no, no lo cerramos Ha sido un vlog que ha durado un año entero Ya ves Porque empezó en 2016 Y terminó en 2017 Digo El vlog más largo de la historia Así que nada Que muchísimas gracias Carameluchis Por todo este año Que habéis pasado con nosotros Que esperamos que este año Estéis también aquí Y forméis parte de nuestra familia Otro año más Y que, bueno Que muchísimas gracias Por vuestro cariño Por vuestro apoyo Por vuestras palabras Y que llegue un año apasionante Sí Este año yo creo que va a molar muchísimo Con la llegada del cangrejito Con el cambio de hogar Y todas esas cosas Y nada Que muchas gracias Que ya sabéis Que si no estáis suscritos al canal Ya estáis tardando Ya estáis tardando Y si os ha gustado el vídeo Dadle a like Es muy importante Sí Y dejadnos vuestros comentarios Ahí abajito Y que si no os llegan las notificaciones Sabéis que hay una campanita aquí Por aquí Del canal Arriba Para activar las notificaciones Ahí estamos Así que ¡Feliz año 2017! ¡Feliz año! ¡Adiós! 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 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16